Néstor Cuán es muy conocido acá en nuestro país, bueno, por lo que decía antes, tiene una amplia trayectoria, ha publicado decenas de libros, ha estado participando siempre en todas las actividades y las luchas militantes. Él lo hemos contactado para que nos cuente un poco desde el punto de vista más político, más académico, cuáles son los ejes de confrontación que se están dando entre el imperialismo norteamericano y la Revolución Cubana. Ahora sí creo que tenemos en línea a Néstor Cuán. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, que estamos con problemas con la comunicación, pero bueno, vamos al grano. Te queríamos preguntar, por un lado, para empezar la entrevista, ¿cómo ves vos esta agresión norteamericana? Si se atiene al clásico que hemos conocido de agresión física, militar, invasión, atentados contra la vida de Fidel Castro, digamos, una agresión abierta, directa, o hay una elaboración más sutil en la actualidad de esa agresión norteamericana. Mira, a mí me parece que se diversificó tanto la política imperialista, fundamentalmente de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, porque acá no está solamente Estados Unidos en el medio. Muchas veces se deja de lado el intervencionismo de la Unión Europea, que también es parte del imperialismo contemporáneo, ¿no? Se diversificó, en mi opinión, porque tradicionalmente la carta fuerte del imperialismo era apostar por una política... Bueno, que en nuestro país ese término tiene una connotación, digamos, diferente, ¿no? Acá en Argentina se le ha llamado terrorismo a Rodolfo Walsh, a Raimundo Greiser, a Santucho, y claramente no eran terroristas, eran revolucionarios. En Cuba creo que el significado del término es diferente, porque intentar asesinar más de 600 veces al principal dirigente político de un país, eso sí es terrorismo. Poner bombas en un hotel turístico para que los turistas del mundo tengan miedo de ir a Cuba, eso es terrorismo. Volar un avión civil, ponerle una bomba y bajar un avión civil, con, no me acuerdo, la cantidad de víctimas civiles, que no en ninguno era de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, etc., eso es terrorismo. Y esa fue la política predominante del imperialismo norteamericano durante décadas. Pero se ha diversificado, no quiero decir que antes no existiera, pero ahora se profundizó, un plan B, una salida aparentemente más suave, más light, apostando en un lenguaje muy hipócritamente casi gramsciano, habla mucho de la sociedad civil, y apostando por una contrarrevolución que se ha conocido popularmente como el golpe blando, es decir, no invadirte directamente con los marines, sino hacerte una contrarrevolución de colores, otro término que han utilizado los estrategas del Pentágono, porque han cambiado la estrategia. El Pentágono ha aparecido en los últimos años, incluso se consiguen en Internet, manuales de contradisurgencia que apelan a un golpe blando, es decir, derrocar gobiernos, no necesariamente socialistas, en el caso de Cuba sí, pero lo han aplicado en muchos países. Y yo creo que la síntesis para responder es que se diversificó esa estrategia contrarrevolucionaria manteniendo la amenaza militar, manteniendo a los grupos de la ultraderecha terrorista, algunos de ellos que actuaron en la Argentina en el golpe estado de Videla, incluso en Argentina secuestraron personal civil de la embajada cubana, que están desaparecidos. Dos compañeros. Sí, exactamente. Todo eso se mantiene. O sea, la mano dura del imperialismo se mantiene, no desapareció. Pero se le agregaron ahora, a través de diversas instituciones contra insurgentes, que detrás de ellos todo el planeta sabe, está la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA, pero bueno, aparecieron un montón de otras instituciones, como la NED, USAID, una cantidad de instituciones que otorgan betas, aparentemente inocentes, invitan a un joven cubano, o de cualquier país de América Latina, a viajar a Estados Unidos, lo pajean, le dan dinero, lo promocionan, y van inventando artificialmente una contrarrevolución interna. Entonces yo creo que van combinando esas dos modalidades. Creo que a partir de Obama, y Biden es un continuador claro de esa política, la contrarrevolución va manejando plan A y plan B al mismo tiempo. Y lo que tomó Estado Público en los medios, últimamente, sobre todo este año, fue diversas iniciativas, no de los grupos terroristas clásicos de Miami, de extremistas, anticomunistas, furiosos, sino de otros que se presentan como aparentemente socialdemócratas, aparentemente respetuosos del socialismo, pero anticomunistas, y en el fondo de todos ellos siempre aparece la mano negra de la CIA. Lamentablemente sigue siendo eso, me parece la clave del asunto. Entonces se ha diversificado la contrarrevolución y por suerte ha fracasado de nuevo, una vez más, porque apostaban el 15 de noviembre, hace cinco días, a un gran estallido popular, una insurrección por derecha, que por fin ponga, digamos, acta de defunción a lo que ellos denominan el régimen. Curiosamente, fíjate, Daniel, que un Estado como el de Estados Unidos, donde se tortura abiertamente, todo el mundo sabe que en las bases norteamericanas se sigue aplicando la tortura, y bases dentro de Estados Unidos y extraterritoriales, en otros países, por ejemplo la base de Guantánamo, un país que tortura se le llama democracia. Y en Cuba, hasta los opositores más extremistas reconocen que no hay tortura, y sin embargo se le denomina régimen. Y uno lee incluso en ciertas páginas de la izquierda argentina, que a veces están un poquito despistadas, me da lástima, ¿no? Pero se le sigue hablando del régimen cubano, como una palabra muy pejorativa. Sin embargo, creo que la síntesis es que esa política de plan A y plan B, de una contrarrevolución diversificada, ya no sólo de la ultraderecha, neofascista, supremacista, misógina, bueno, casi te diría nostálgica del Ku Klux Klan. En paralelo, una nueva contrarrevolución aparentemente más light, aparentemente más educada, puso todas las fichas a este 15 de noviembre y fracasaron. Y en la meta Cuba, mirá, ya estaba consultando hoy, ya que me ibas a llamar para tu programa, que te agradezco muchísimo, tiene el 80% de su población vacunada. Es el único país de América Latina que tiene 5 vacunas propias, no compradas de otros países, fabricadas por ellos mismos, 5 vacunas, de las cuales creo que están aplicando a la población 3. y entonces, bueno, se empieza a salir de esa pandemia, ¿no? Y mirá, te digo la cifra exacta de personas vacunadas. 8.951.589 personas vacunadas con las dos dosis, en algunos casos con tres dosis, con un refuerzo tercero. Es el 80% de la población cubana ya está vacunada. Y entonces, bueno, si vos comparás, por ejemplo, con nuestro país, la cantidad de personas fallecidas por la pandemia, en proporción, porque Cuba es un país mucho más chico que el nuestro y tiene menos población, la cantidad de gente que falleció en Cuba por el COVID al día de hoy es 8.290 personas. Por cuatro, claro. 8.000, cuatro por... ¿Qué comparaban a Argentina? 32. 8.000, 32.000. ¿Cuántas personas fallecieron en la Argentina? Como 120.000. ¿Arriba? ¿Cómo? Y cerca de 120.000. No tengo el número, pero 115.000, más o menos. Sí. En proporción, son más de cuatro veces, casi cinco veces más. Cinco. Por cada muerto cubano hay cinco muertos argentinos. Exacto. Entonces, bueno, esa política sanitaria de cuidado de la población en medio de un bloqueo perós que mucha gente... Bueno, la derecha clásica lo desconoce, pero a veces cierta izquierda argentina muy eurocéntrica también lo desconoce. Donald Trump, este personaje que se tenía el pelo de naranja, le agregó al bloqueo histórico 243 medidas extras. Y el actual presidente Biden prometió en su campaña electoral que las iba a derogar, no las derogó y agregó 60 medidas adicionales de asfixia económica. En ese contexto, donde plena pandemia, crisis capitalista mundial, una política mucho más agresiva del imperialismo y aún así, no solo no los pudieron voltear. el supuesto líder que está armado peor que Milley, digo, si nuestro Milley es un payaso de circo armado mediáticamente, estos personajes que circulan en Cuba y que son tan promocionados, ¿no? Uno vio acá al pobre ex cómico casero que debe estar celoso de Capuzoto ir a la embajada cubana a insultar al Che Guevara, a decir que Che Guevara está a muerte, toda esa historieta. Toda esa gente que promociona a esa contrarrevolución supuestamente nueva, renovada, se vieron en falsa escuadra, porque no apareció el 15 de noviembre una insurrección popular contra el socialismo, para voltear una restauración capitalista como se estaba esperando, ¿no? Eso fracasó, y fracasó, creo que, por una política que combinó muy inteligentemente una batalla mediática, una muy buena política sanitaria en un país que no tiene ninguna de las riquezas que tenemos nosotros en Argentina, ¿no? Ni las que tiene México ni las que tiene Brasil. Un país que solamente vive del turismo, que no tiene petróleo, que no tiene litio, que no tiene diamantes como Sudáfrica, que no tiene reservas en la Antártida. Entonces, ¿por qué tanta furia por derrotar a la Revolución Cubana? ¿Tanto 62 años persiguiendo a la Revolución Cubana si no le van a sacar riquezas que pueden extraer en cualquier otro lugar del mundo? Esa que vos acabas de hacer, para mí, es la pregunta del millón. Y la misma pregunta en varias mesas que hubo en estos tiempos, y yo me hacía la misma pregunta, ¿a Venezuela la quieren voltear? Porque le quieren sacar el petróleo, eso está clarísimo. El golpe de Estado en Bolivia se querían quedar con el litio. En Argentina apuestan al extractivismo, a quedarse con todos los inmensos recursos naturales de la Argentina. En cada país apuestan Brasil, ¿por qué? es una pieza clave el Amazonas, en Medio Oriente el petróleo. Bueno, y si Cuba no tiene nada, por ejemplo que Estados Unidos invade y triunfa, vamos a fantasear, ¿y qué puede sacar de Cuba? Azúcar, ya tiene azúcar Estados Unidos, playa, ya tiene playa Estados Unidos. O sea, a nivel material creo que no hay un elemento que, como en otros países, como en Medio Oriente o como en América, en el resto de América Latina, no hay un elemento que explique esa furia anticubana. Para mí la clave de esta política imperialista diversificada, esta contrarrevolución que pretende diversificarse, es derrotar el ejemplo moral de Cuba. Yo creo que la clave está ahí. Si uno lo mira desde un punto de vista economicista, no se entiende un pepino. No habría ninguna explicación racional de esa furia anticubana como vos mencionaste. Yo creo que la furia anticubana que tiene Norteamérica y gran parte de Europa Occidental los países capitalistas, no los pueblos, ¿no? Porque dentro de Estados Unidos hay muchos sectores solidarios con Cuba, en los sectores progresistas, en la intelectualidad, etc. Estamos hablando del Estado norteamericano, de la contrainsurgencia estatal, de ese complejo militar industrial de Estados Unidos que gobierna esté quien esté en la Casa Blanca. Esa furia no se puede explicar de manera economicista porque no hay grandes reservas de nada en Cuba. Entonces, lo que les molesta tanto de Cuba para mí es el ejemplo de que una pequeña isla del tercer mundo, de lo que se llama el sur global, los ha desafiado durante seis décadas, ha ayudado además a otros países. recordemos que el apartheid en Sudáfrica se terminó porque tropas cubanas le ganaron la guerra al ejército de Sudáfrica, ¿no? Exactamente. Todas las insurgencias. Vos lo sabés muy bien, muy bien porque formaste parte de esa generación. Cuba ayudó a todas las rebeldías argentinas y a todas las insurgencias de nuestro país. Dos meses, dos meses estuve en Cuba. Bueno, vos de eso podrías dar una cátedra extensísima. Tanto las tradiciones guibaristas como el peronismo revolucionario en sus diferentes vertientes, la revolución cubana los apoyó, apoyó a la resistencia chilena, apoyó a los tupamaros de Uruguay, apoyó toda la insurgencia latinoamericana. Sin tener recursos materiales, no era una potencia, no era ni China, ni era Rusia. Un pequeño país apoyó la lucha internacionalista durante décadas, no la pueden derrocar, no le pudieron asesinar a su máximo no dirigente, se murió cuando tenía ganas, hubo más de 600 atentados probados contra Fidel Castro, no lo pudieron liquidar, y bueno, esa espina la tienen en el cuello en Estados Unidos. Néstor. Creo que lo que la furia anticubana viene para aplastar el ejemplo rebelde de la revolución cubana. En un minuto, porque ya no pasamos de la hora, en un minuto, ¿existe el imperialismo hoy en la actualidad? Porque hay debates acerca de este tema. Y en 30 segundos te diría que hace 40 años el postmodernismo que nació en Francia, no nació en la selva Lacandona con los zapatistas, ni nació en el campo brasileño con el MST, nació en lo más selecto y elitista de la Academia de París, luego se extendió a la Academia estadounidense y de ahí se expandió por todo el mundo. El postmodernismo nos quiso convencer a través de una cantidad enorme de autores que también circulaban en Argentina de que el imperialismo era cosa del pasado, era nostalgia de los viejos marxistas. Para mí el imperialismo sigue existiendo, por supuesto se ha reconfigurado y se vuelve más agresivo que nunca porque está en una crisis de un ocaso crepuscular si me permitís la expresión metafórica. Y hay autores que aprovecho de tu programa para recomendar, hay autores actuales no sólo lo que estudió Lenin en 1916, actuales y no de la extrema izquierda latinoamericana, no, ingleses, norteamericanos, actuales, por ejemplo John Smith, lo pueden buscar en internet, John Smith. Es fácil ese nombre, John Smith, parece el nombre Pérez García acá en la Argentina. Sí, John Pérez, sería nuestro Juan Pérez, ¿no? Claro, Juan Pérez, esa es la idea. Entonces, bueno, John Smith en Inglaterra, Andy Higginbottom, otro inglés, Bellamy Foster, un norteamericano, y varios más, con estudios actuales, libros actuales, con cifras actuales, que demuestran que el imperialismo sigue existiendo, está más agresivo que nunca, y está viviendo una crisis formidable. Yo creo que la agresividad del Estado norteamericano es que está perdiendo la disputa geopolítica, por eso está tan agresivo y digamos tan intervencionista, porque no es sólo contra Cuba la historia, es contra Venezuela, contra Bolivia, y también están en Argentina. Las instituciones contra insurgentes, gringas, yanquis, también operan en Argentina, también cooptan medios de comunicación en Argentina, intelectuales, actúan acá también. El embajador norteamericano opina sobre las elecciones de Argentina. Néstor, se está poniendo muy interesante la conversación, la verdad que da para empezar de nuevo, pero ya nos pasamos más de tres minutos de la hora, así que te agradecemos mucho tu participación. Yo te agradezco también. Y bueno, te pedimos un saludo a la audiencia antes de terminar. Un gran saludo a la audiencia y a tu programa que es parte de la resistencia de remar contra corriente, ¿no? De seguir batallando por las ideas del bebarismo, que mucha gente dice no, eso es nostalgia al pasado, para mí es más actual que nunca, y estas victorias cubanas. Las casas de altos estudios nuestras, con crédito... Hola. Sí, se intervino, apareció ahí otra voz. Te decía, tu programa, creo, que es parte de la resistencia popular porque semanalmente seguís batallando y por eso mando mi saludo fraternalis, cero diplomacia, te lo digo con total sinceridad, es parte de la batalla por recuperar un espacio político, social, cultural de la izquierda revolucionaria en Argentina que al día de hoy no es lo que predomina, lamentablemente, pero hay que seguir peleando, así que felicitaciones por el programa y muy agradecido por el llamado. No, nosotros somos también agradecidos por tu participación y todos los conceptos, el esclarecimiento que nos ha dado a nosotros, la audiencia, así que te mandamos un fuerte abrazo Néstor y Mauro, nos estamos despidiendo hasta el sábado que viene. Así es, nos vemos el sábado que viene por otro programa de Todos los Fuegos aquí por Radio Rebelde. ¡Gracias!